Caminando por la calle Voy, voy pensando en lo que pasó Miro al cielo pidiendo perdón Y comprendo que fui un tonto y cometí el error Esa chica hermosa comenzó a mirar Cuando vi sus ojos comencé a temblar Algo en su mirada me hizo comprender Que solo soy un tonto y volvería a perder Y así caí Ciego en sus encantos, loco en sus abrazos fui Ahora soy Triste solitario que le tiene miedo al amor Porque ella se fue Caminando por la calle Voy, voy pensando en lo que pasó Miro al cielo pidiendo perdón Y comprendo que fui un tonto y cometí el error Y así caí Ciego en sus encantos, loco en sus abrazos fui Ahora soy Ahora soy Un triste solitario que le tiene miedo al amor Porque ella se fue Porque ella se fue Y así caí Y le tiene miedo al feliz Y así caí Gracias por ver el video